El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, ha visitado la segunda planta del ala norte del Palacio de la Asamblea, donde han finalizado ya las obras de rehabilitación. Estos trabajos han sido necesarios para condicionar esta zona que fue muy dañada por el terremoto de 2016. En la inversión del medioambiente ha sido de unos 600.000 euros, aunque parte de este dinero fue aportado por el Gobierno Central, que facilitó fondos para ayudar a Melilla tras este seísmo. Se ha hecho de todo aquí, de refuerzo, de estructuras, acondicionamiento nuevo, se ha aprovechado ya toda la obra para panelar y hacer los despachos que se pueden abrir y se pueda modular según las necesidades administrativas o funcionales que haya. No obstante, esta zona del Ayuntamiento se destinará ahora a acoger a los funcionarios del ala sur, cuya rehabilitación va a comenzar. Aquí ahora se van a condicionar una serie de despachos provisionales porque hay que continuar la obra que está haciéndose por el ala norte, por el ala sur.